¿Quién hace desarrollo web aquí? Muy poquitas. Yo les voy a hablar sobre Developer Tools. Bueno, antes que nada les voy a hablar un poquito de mí para que no digan, ah, pues quién es ella, nada más traía el logo de Firefox, pero pues no hay idea, ¿no? Mi nombre es Juliana, Reina Jiménez, Reina es apellido, siempre tenemos ese problema de que me lo ponen como nombre. Trabajo como Team Lead, por eso ahorita cuando hablaron sobre líderes fue así como de, ah, me han pasado muchas cosas siendo como líder de mujer, líder de todo un equipo de hombres, ¿no? Y en mis tiempos libres, que por eso normalmente negocio mi home office, para tener este tipo de tiempos libres y venir a este tipo de eventos, estoy en la parte, en el programa de Mozilla como Technical Speaker. Y me dedico a dar como talleres y conferencias en meetups, en eventos como Dead Days o GSCOMP o alguno de esos, no he participado en un GSCOMP, pero espero participar pronto. Y, pues bueno, estas son como las redes sociales donde pueden localizarme. Sí, perdón, Tootsie es como el user de adolescente que todos tenemos y, pues así todos me conocieron, entonces ya decidí dejarlo. Y el otro es Mozilla MX, a la comunidad, este, de aquí de México. Necesitamos más chicas, por cierto, un break. Necesitamos más chicas para si quieren información de cómo colaborar. Ahorita hablamos. Y, pues bueno, ya ahora sí que ya entramos como más en confianza, ya saben quién soy, ya saben qué hago, ya compartimos un poco de ejercicios, yoga y demás. Vamos a empezar. ¿Cuáles son los problemas actuales de los desarrolladores que siempre tenemos? Cuando yo empecé, cuando yo empecé hace algunos años, no tantos, llevo como cuatro años en la industria, yo no sabía nada, sinceramente, en mi escuela no me enseñaron nada sobre desarrollo web, era como, yo nada más entré y, este, vamos a hacer PHP. No odio PHP, él fue como mi padre para la programación, entonces, no voy a decir nada en contra de él, pero, yo de ahí en fuera no sabía nada, nada, nada. Ya después me topé con que, si yo ponía un CSS bonito, a la nativa y demás, yo hacía mi sitio. Pero, sorpresa, después salieron los celulares, las tablets, se vinieron todos esos y mi sitio, mi sitio de Flash, ya no servía. Entonces, pues, esos son los principales problemas que tenemos en el desarrollo web. Tratar de ver que tu sitio funcione en todos estos dispositivos que hay, para empezar. Luego, tenemos, este, los editores que no te funcionan. No sé cuáles, cada quien elige un editor distinto, pero tal vez no todos funcionen para todos los navegadores. Yo lo que hacía es que tenía, en mi computadora, me veías con Firefox, con Google, con Opera, con todos los exploradores que pudiera ver y si no tenía Windows, montaba una máquina virtual para poner H o en su tiempo, Internet Explorer. Y así es como yo sabía que mi sitio estaba funcionando en todos. Problemas de conectividad. ¿Cuántos no han tenido problemas de esto? ¿Qué han sufrido? ¿Qué han llorado? Todos, todos lo tenemos y normalmente llegamos al punto de querer quebrar nuestra computadora. Yo he pasado ya por dos computadoras que el teclado se rompió. ¿Se identifican con todos estos problemas? Bueno, yo sí, realmente sí, por eso decidí dar esta plática. ¿Por qué? Porque la solución está en el navegador. Ya ahorita los navegadores tienen una parte de DevTools que tú puedes utilizar para probar tu sitio web. Desde el problema de lo que te está trayendo tu JSON, los que trabajan con servicios REST, hasta el problema de estilos o user experience que es algo que comentaron hace rato y lo puedes probar ahí. La otra cosa es ¿qué explorador debes usar? ¿No crean que uso Firefox nada más porque vengo por parte de Mozilla? No. Para esto les voy a decir por qué termine usando Firefox. Uno porque amo mi RAM para empezar. Prefiero invertir en otras cosas que en darle más RAM a mi computadora. Otra porque no uso Windows para empezar otra vez de las cosas. Y otro de los detalles es que amo mi seguridad y un navegador te ofrece seguridad pero no, tiene que pasar primero por un proxy todos sus datos para que este pueda ser rápido, funcione y te da la solución más rápida pero tus datos quién sabe dónde están. Entonces soy muy freaky con ese tema y dije bueno Firefox es rápido tiene temas de seguridad y dije me voy a quedar con él es muy amigable entonces fue como empecé a colaborar aquí justamente o sea yo ya usaba Firefox desde que Firefox fuera mainstream y bueno yo les voy a hablar sobre los DevTools de este navegador pero no de Firefox en específico ahorita acabas de salir Firefox Quantum que es como el super navegador super rápido que todos quieren pero o por lo menos eso me imagino yo les voy a hablar de otro ¿conocen otro aparte de Firefox que sea de Mozilla? no Luis no participa ¿cuál otro conoces? no de Mozilla pero que sea un explorador no bueno todos los navegadores bueno por lo menos Chrome y Firefox tienen navegadores para desarrolladores Mozilla no es la excepción o Firefox no es la excepción y yo les voy a hablar lo que es de Firefox Developer Edition este no lo conocían ¿verdad? ah bueno se los presento aparte de que es más bonito yo sí me voy mucho por las cosas bonitas es muy bonito y te ofrece mayores herramientas para esto ¿como cuáles? bueno todos conocemos al inspector ¿no? es como lo más básico yo cuando la primera vez que usé al inspector fue así como de wow ¿qué está pasando aquí? ¿por qué me sale todo esto? ¿no? yo no sabía para qué era yo no sabía cómo funcionaba ni siquiera sabía que si lo veía ahí yo decía es que me está mostrando todo mi código pero no me está mostrando lo que yo escribí me está mostrando otras cosas y creo que a muchos de los que empiezan con esto nos pasa lo mismo no conocemos para qué funciona realmente cómo funciona todo y creo que la máxima capacidad que nosotros le damos es nada más irnos a una etiqueta y que nos muestre los estilos ¿no? creo que es lo único que utilizamos de las herramientas del explorador pero no para esto existen todavía más herramientas ¿como cuáles? bueno captura pantalla ¿quién ha tenido ese horrible problema? yo lo acabo de pasar ¿qué cambias de sistema operativo? yo por ejemplo utilizo algunas distros de linux y me acabo de pasar a una distro muy hipster que se llaman targos y fue así como de ok si le doy imprimir pantalla me va a imprimir todo ¿no? pero yo solamente quiero un fragmento en mi Mac yo le puedo dar este CMDALE4 y ya puedo elegir un cachito pero en esta distro ¿cómo le hago? ¿no? o sea te quedas así y luego quieres mostrar nada más un cachito del sitio y no lo puedes hacer pues bueno aquí el explorador trae en la parte de la esquina ahorita se los voy a mostrar ya en demo este donde tú eliges si quieres mostrar la captura de pantalla de todo tu sitio porque otro de los problemas es que tú quieres la captura de pantalla de todo el sitio y el sitio nada más te muestra una tercera parte entonces la captura de pantalla solamente te va a dar esa tercera parte bueno esta herramienta te ayuda para si tú quieres hacer una captura de pantalla para tus reportes justamente te va a dar la captura de pantalla de todo el sitio completo no nada más de lo que te están mostrando ¿cómo es esto? bueno vamos a mostrar un poquito acá a ver este es el explorador les digo a mí me gusta mucho lo oscuro no soy darks pero me gustan mucho los temas oscuros y si nos vamos a esta parte nos trae varias herramientas y de ahí nos vamos a ¿alguien me puede decir porque no veo bien por favor? esta perfecto ok primero que nada hace rato que hablaban de user experience bueno esta es la mejor prueba te está diciendo cómo usarlo no te está metiendo directamente a que hagas el recorte sin saber cómo hacerlo te da como un tutorial y demás salimos y en la parte de acá de arriba nosotros le decimos si solamente queremos un fragmento de nuestro sitio o la queremos completa entonces si nosotros le damos a esta parte te muestra todo el sitio nosotros ahí ya tenemos nuestra captura de pantalla de todo el sitio entonces ya ahora sí nos da decidir cómo la queremos si la guardamos o si queremos un link o simplemente no me gustó la foto mejor quiero un pedazo de esta entonces nos salimos de ahí le damos otra vez entramos y solamente nos va a traer la captura de pantalla que nos está mostrando actualmente eso por lo menos para mí como desarrolladora que tengo que entregar reportes de cómo se ve y más que nada porque ahorita estoy con un chico de QE y tiene que entregarme reportes que se ve mal el sitio pues para para él sí le empecé a ayudar como con estos temas que yo también aprendí hace como un año porque igual no estaba sacando todo el provecho otra de las herramientas que tenemos es visualización de un JSON cuando tú traes un JSON un caso curioso que me pasó ahora hace dos semanas con un integrante de mi equipo es que me decía ya tengo la liga del JSON visualízalo que traiga todos los datos bla 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 entro y yo como siempre utilizo firebox entro y veo que pues así así como se visualiza así lo visualicé pero resulta que llega mi compañero y me dice oye ¿cómo le hiciste para ver así? y así después nada más lo abrí nada más pegué tu liga lo copié no moví nada más ¿no? o sea yo ya toda preocupada lo rompí hice algo no sé no lo que pasa es que a él utilizando otro navegador le mostraba todo su JSON revuelto se lo mostraba de corrido entonces tú ya no podías apreciar toda la información que te estaba trayendo y ese es otro de los problemas pues que también con las developer tools o sacándole el 100% de provecho a estas podría solucionar otra de las cosas es el editor de javascript y ccs que creo que es el único que utilizamos nosotros al abrir estas developer tools y que yo creo que esta sí me la voy a saltar un poquito porque yo creo que toda la conocemos ¿verdad? ¿sí? entonces para no meternos de lleno ahí vamos con la información de las propiedades de ccs ¿esas sí la han usado? no ninguna aunque sea en chrome o en otro navegador otra de las más importantes que sí me gustaría tocar es me voy a saltar poquito porque esta me encanta ahorita cuando estás trabajando el ccs antes lo teníamos con fletsbots fletsbots perdón y lo estaban trabajando ahorita como todo avanza pues ahora se trabaja con grid ¿quién ha trabajado con ccs grid? con mayas ¿cómo los han probado normalmente? ¿cómo? ah ok justamente ahora que salió el tema de mayas este primero no era compatible con todos los navegadores se solucionó ese problema y después el otro problema era que no había como una tool que nos ayudara para probar nuestras mallas bueno ahora ya viene con todas las actualizaciones ¿a qué me refiero con esto? es que si yo me voy acá no y lo abro ahora entiendo porque Luis me decía que mejor lo hiciera espejo ¿dónde está? ok aquí lo tenemos y ya tenemos nuestra herramienta ya tenemos nuestra herramienta para nosotros en nuestro sitio ya poder visualizar nuestras mallas en nuestra web entonces cuando ustedes están modificando todas estas mallas de qué tamaño las quieren y demás y las puedan mover ustedes ya pueden hacerlo desde aquí antes de ustedes hacer su cambio en su código entonces al menos ya saben cómo quedaría o cómo se vería sin estar a prueba de error y lo vuelves a abrir y le cambias y lo vuelves a abrir entonces ya todos los cambios serían aquí directamente y ustedes ya verían cómo se hace el otro el otro es la resolución de dispositivos que era uno de los problemas que comentaba hace rato cuando nosotros estamos probando algo solamente lo probamos a una cierta resolución uno de los casos que me pasó es que estoy haciendo un sitio y en mi pantalla como la ven es un poco amplia y ese sitio la abrió mi jefe y su pantalla es chiquita porque pues él sí tiene una Mac chiquita bonita y todo el sitio se veía enorme enorme entonces mis estilos no estaban funcionando como deberían ¿qué es lo que tiene esta herramienta en particular? bueno que en tu navegador ya puedes probarla en este caso como mis comandos no funcionan ahorita me voy a ir a la antigüita y te vas a la parte de developer y alguien me puede ayudar es que no alcanzo a ver y es ok y aquí nosotros ya tenemos que podemos probar nuestro sitio si es responsivo o no entonces en la parte de arriba podemos ver la resolución de la pantalla que tiene cada uno y aparte nos da la lista de todos los dispositivos que hay o por lo menos los más comunes usados o usados si tú no logras localizar el dispositivo aquí del que tú quieres probar porque vas a ser no sé un sitio que funcione en un celular X inventado o no sé que no esté dentro de la lista bueno tú puedes irte a la lista para que te vayan mostrando más e incluso pues también está la parte de que la comunidad puedes mandar este este tema de que pues está muy chido esos developer tools pero pues también necesitamos que nos pongan más cosas ¿no? eso es lo bonito también de que la comunidad es abierta y pues bueno para no hacerlo más larga este ahorita les acabo de mostrar como de las cosas más de las herramientas que por lo menos un desarrollador web y de los problemas que yo me he topado que son más comunes y que pueden ser más usadas ¿qué recomendaciones les doy? bueno escribe todo tu código CSS y tu JSON que también puedes usarlas este directamente en el navegador para que veas los resultados no estés a prueba y error a prueba y error a prueba y error porque eso te quita tiempo y te quita demasiado tiempo entonces mejoras todas tus pruebas desde el navegador y ya que veas tú que sí funcionan ahora sí pásalas a tu código y ahora sí puedes probarlo para que veas que sí te está funcionando todos esos cambios sin acceso a un dispositivo simúlalo no siempre vas a tener una tablet no siempre vas a tener un Android un iPhone y vas a tener todas las versiones de iPhone y todas las versiones de Android es por eso que la herramienta para simular diferentes pantallas es muy buena dentro del navegador eso creo que es una de las más importantes que nosotros que ya ahorita está de moda el responsive debemos usar la otra ya hiciste una página depúrala en tu navegador también está la parte de depuración dentro de dentro de las dev tools donde puedes poner breakpoints y por ejemplo si tú estás haciendo una carga de datos en una tabla en tu trabajo que es lo que yo actualmente ahorita estoy haciendo puedes ver en dónde se está atorando tu sitio y por qué no está haciendo esta comunicación otro asegura que tu sitio funciona en varios navegadores ya no necesitas tener todos los navegadores como yo los tenía ya nada más ten uno y con ese puedes irlo probando aparte de que ya todos traen extensiones para los diferentes frameworks utiliza las versiones de desarrolladores o prueba sé que todos los usuarios utilizamos por ejemplo Firefox o Chrome pero también está Chromium y está Firefox Developer Edition pero también está Firefox Nightly es buscar qué navegador te funciona a ti para tus desarrollos y eso es una de las cosas más importantes porque si estás haciendo un desarrollo web tienes que utilizar las herramientas con las que te sientas más cómoda y pues bueno esas serían como las recomendaciones yo de desarrollo web que tengo no se queden nada más con la parte de DevTools en su navegador también usen extensiones pueden usarlas y no hay ningún problema algunas de las que hay para Firefox son estas porque sabemos que de repente aprendiste a usar Angular 2 y de repente ya salió Angular 5 y es así como de oh no apenas ayer aprendí Angular 1 ¿no? y aprendiste Angular 5 y de repente ya salió React ¿no? y de repente quieres buscar un trabajo y tres años de experiencia en React y es así como de diablos tengo tres años de retraso entonces si vayan practicando todo lo que están aprendiendo vayanlo practicando hay muchas extensiones pueden utilizar no importa el framework los navegadores se van actualizando entonces van poniendo todas estas herramientas para nosotros y pues bueno yo solamente me despediría con esta frase tal vez algunos lo entiendan tal vez otros no porque si es como muy ñoña esta frase la hicimos con mi equipo porque nos traen como muy apurados y pues espero que a ustedes les sirva en sus futuros desarrollos y proyectos muchas gracias yes aplausos gracias